¿Por qué no está Tati Angelini este año en el turismo nacional? ¿Ha funcionado bien? ¿Ha sido referente en varias oportunidades de la categoría en los últimos tiempos? Sí, 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 la verdad que bueno, hemos logrado ganar la última fecha. Fuimos los únicos del año pasado que logramos repetir triunfo junto al UR Racing y bueno, la realidad que este año tenemos que optar por una categoría u otra. Presupuestariamente, llegar a dos presupuestos totales hoy de forma propia se hace muy difícil. Y bueno, por eso opté solamente turismo carretero y bueno, hacer un impasse por este año en el TN que es una categoría que realmente la he disfrutado mucho durante el año pasado y espero en algún momento poder formar parte nuevamente.